Capítulo cuarenta y cinco Así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo los que edifiqué y arranco los que planté y toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde fueres.